Música Así mismo se encuentra presente el ingeniero Héctor González Ruyel, presidente municipal Lento del municipio de la República. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La particular del Estado y las leyes que de ella emanan, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo le ha concedido, mirando sobre todo por el bien y prosperidad del municipio de Tepic, Nayarit. Él tendría que hacer las cosas y hacerlas bien, como es y como será su doctrina. Él así ha sido y eso nos le infundó, por lo menos a su servidor, pero yo creo que a todo el equipo de trabajo que lo acompañamos. Gracias, señor gobernador, por todo lo que nos ha gustado. Muchas gracias. Y vamos a encontrar un ayuntamiento en esas condiciones, no es prioritario en el equipo, es un pata en todos los ayuntamientos. Son de red, son de comunicaciones que se viven de día con día, son lugares crecientes, lugares donde día con día la población va creciendo. Necesitan servicio, necesitan agua, necesitan drenaje, necesitan la recolección de basura, necesitan tener espacios públicos. Se necesita tener todo, todas las herramientas para poder vivir tranquilos, para poder tener una calidad de vida. Sí, sí es cierto. Vamos a tener que realizar un trabajo muy intenso. Yo soy un hombre de red, un hombre formado profesionalmente en la difícil tarea, realmente, si lo digo es porque así lo digo, en la difícil tarea de dotar el servicio a la población, del servicio básico, del agua, del agua. Este es un hermoso reto. Es un reto que hay que atacarlo y hay que sacarlo adelante. No les vamos a fallar. No les vamos a fallar, no les voy a decir por qué. Este va a ser un gobierno que va a estar al 100% dedicado a las personas. Cuando venimos de la administración municipal, nos enseñamos a gobernar sin dinero y a gobernar con ingenio, con creatividad y con grandes emociones por servir. Así es como Héctor González Curiel se ha formado. Gracias. Gracias. Gracias.